Los mismos de siempre están demostrando de que no ha entendido la opinión, el mandato del pueblo parameño. No han entendido de que se le dijo que no van. Y están buscando artimañas desde el domingo para ver cómo entran en la asamblea, para ver cómo sus partidos políticos tienen alguna cuota del poder con el gobierno RM. Ellos están buscando la manera de poder ser alquilados para poder tener bancada mayoritaria en la asamblea y van a hacer lo que sea y pelear hasta lo último para quedarse. Es una porquería lo que están haciendo. Y me alegro mucho que los ciudadanos en todo el país han entendido eso y han estado apoyando a los candidatos que de verdad lo merecen, los candidatos que merecen el apoyo y que se les dio el apoyo en las urnas el día domingo. De verdad que esto es increíble como esta gente no entiende de que ya nosotros no los queremos más. Y el tribunal electoral, señores, por favor, pelen el ojo y mantengan la poca credibilidad que les queda. Hicieron un trabajo horrible, horrible con todos aquellos que trabajaron en las mesas. Trato inhumano, condiciones laborables pésimas. ¿Cómo que tú vas a tener un turno una persona más de 24 horas trabajando de manera manual, de esa manera tan arcaica, de una manera que no da ninguna seguridad al proceso? Señores del Tribunal Electoral, esta elección tiene que quedar un precedente y cambiar todas estas cosas. Si hay que hacer dos, tres turnos de jurados de mesa, entonces hay que hacerlo. Pero este tipo de cosas y estas teorías horribles que hemos escuchado no se pueden repetir. Señores del Tribunal Electoral, por favor, mantengan lo que el pueblo dijo en las urnas y no se presten para el juego estos diputados de la trampa, de las porquerías, de cambiar los votos, de cambiar actas, porque esto nosotros no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que las actas se desaparezcan y de repente aparezcan, no más. Basta, respeten al pueblo panameño, porque aquí estamos enfrentándonos con una estructura delincuencial que han vivido de las mieles y la teta del Estado por décadas. Y ya el pueblo panameño dijo que no, que basta y que eso no es lo que queremos. Estamos a la espera de resultados en varios circuitos. Estamos en espera también de que van a poner otras impugnaciones y las impugnaciones no son baratas. 25 mil dólares tienes que poner en varios circuitos, varias irregularidades que se dieron. Yo espero que el Tribunal Electoral se ponga duro y haga las cosas como son y haga respetar la voz del pueblo panameño. Señores, tenemos que seguir vigilantes, porque esta gente de verdad que no se va a cansar hasta ellos seguir disfrutando y ponerse a las órdenes del nuevo gobierno, porque aunque la Constitución dice que estos son órganos distintos y que tienen que trabajar en armónica colaboración, ellos van, se buscan, se ponen, dicen que por la gobernabilidad, y eso siempre ha sido así, en pos del gobierno en turno, para ellos poder recibir de todo, contratos, preventas, nombramientos y de todo. Basta, no lo podemos permitir.